Hoy queremos mostrar un experimento muy sencillo que es la pérdida de oxígeno y la succión que genera al prender una vela dentro de un vaso de vidrio, un esquema de vidrio, entonces vamos a mostrar como es el experimento en el día de hoy, prendemos la velita el cual nos permite dar la luz y nos permite dar calor, vamos a colocarle el vaso encima, un vaso, vamos a colocarle este vaso encima y vamos a ver como se forma la succión del agua. Ahí el oxígeno se está acabando y la veladora se apaga y ahí podemos ver como se hace la succión y se pierde el oxígeno dentro del vaso.